¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Hoy soy Diego y Prito y hoy estamos en una nueva noticia. Atentos todos porque las rebajas de verano de Steam filtran su fecha de inicio. Una información enviada a desarrolladores apunta, atentos todos, que se desarrollará entre el 22 de junio y el 5 de junio. En las últimas horas, desde las cuentas oficiales de Valve, se han estado enviando a distintos desarrolladores una serie de correos electrónicos que adelantan, aparentemente por equivocación, la fecha en la que se estrenarán las siempre ansiadas y suculentas rebajas de verano de Steam. Se trataría, según esta información, de una apertura fijada para el 22 de junio y que finalizaría el 5 de julio, según adelanta el portal GamePool y que según muchas fuentes sería mucho más potente de las que vivimos el año pasado. La imagen filtrada de ese correo la tenéis en la fuente de la descripción, lógicamente no puedo ponerla en pantalla, si no os crujirían. Y nada, seguimos informando, hoy sí, 24 horas del mundo de los videojuegos. Hasta la próxima, chao. Chau. 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 Chau.